Para unos, el inicio del año escolar puede ser un poco difícil. Para otros, la oportunidad para crecer. Financiera Edificar presenta su préstamo escolar sin experiencia bancaria, sin documentar ingresos, sin tanto requisito. Solo necesitas vender mínimo 30 soles diarios en tu negocio y te lo damos al toque. Financiera Edificar, tu oportunidad para crecer. Además, te prestamos para los gastos escolares de tus hijos.